Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer, venceré el temor. Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo, en el dolor y el viento me supiste amar, y lo que soy es por ti sin dudar. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor acción. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor. Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú. No hay ningún amanecer que no me despierte sin saber que te soñé. Soy por ti, muy feliz. En mi alma para siempre hay un sitio para ti. No importa dónde esté, tu amor me encontrará. Eres mi protección, mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor acción. Por siempre tú, mi poder, mi poder, a través de lo peor. Mi gran amor aún por siempre tú. Mi guardián será refugio de tu querer, la fe que me hará creer. Que vale mi vida, que vale mi vida, un hogar al cual por siempre volveré. Te amo, amor, por siempre tú. Solo tú, mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor acción. Por siempre tú, mi poder, mi amor, a través de lo peor. Mi luz, mi cielo azul, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre. Lo peor. T장이.